Hola amiguitos y amiguitas, hoy te voy para los niños, como siempre yo soy Sarita Quintero. Esta ocasión acompañamos a los niños pertenecientes al Centro de Desarrollo Infantil Alcaldía de Itagüí, en el Día de los Disfraces. Así que si quieren saber más, acompáñenme. Y me encuentro con Nancy. Hola Nancy, cuéntanos qué es el Centro de Desarrollo Infantil. Hola Sarita, encantado de tenerte con nosotros en este día. Te cuento que el Centro de Desarrollo Infantil es un programa de la Alcaldía de Itagüí. Por eso nuestro nombre es Centro de Desarrollo Infantil Alcaldía de Itagüí. Aquí atendemos a los niños y niñas menores de cuatro años de edad. ofrecemos atención integral. ¿Qué es atención integral? Es poder atender a nuestros niños con psicóloga, con trabajadora social, con enfermera. Aquí los niños desde el primer momento en que llegan, llegan a sentirse en familia, tienen horarios para su alimentación, acá desayunan, toman una media mañana, comen una fruta, después van al almuerzo, luego cepillado, organización de su cuerpecito, luego hay una siesta. Después de la siesta ya continúa el mismo ritmo de las actividades. En la tarde tenemos un algo, actividades de la tarde y finalmente ya nos organizamos en distintas rutas para irnos a la casa. ¿Cómo podemos acceder a este Centro de Desarrollo Infantil? Acceder al Centro de Desarrollo Infantil es muy fácil, lo único que necesitamos es vivir en Itagüí y ir a una inscripción en la oficina de atención social del municipio de Itagüí, que está ubicada en el Centro Comercial Itagüí, al frente de Bancolombia o al frente del CAMI, segundo piso, allá van a encontrar a la doctora Martelena Uribe que estará haciéndole su inscripción para poder acceder a uno de los puestos en el Centro Infantil. Para que los niños puedan acceder a los servicios del Centro de Desarrollo Infantil, ¿los padres tendrán que pagar algún costo? No, Sarita, absolutamente ningún peso, porque estos son programas ofrecidos por la Alcaldía de Itagüí. Esto es un servicio totalmente gratis para la comunidad de Itagüí. ¿Y qué pueden disfrutar los niños en este Centro de Desarrollo Infantil? Sarita, los niños en el Centro de Desarrollo Infantil Alcaldía de Itagüí disfrutan de espacios muy interesantes como son el Centro de Literatura Infantil, el Centro de Música, Centro de Diversiones. Tenemos una huerta preciosa con cantidad de plantas donde los niños realizan sus experimentaciones todos los días. También tenemos un teatrino donde ofrecemos presentaciones de teatro diariamente y tenemos acceso a Videobin todo el tiempo. También tenemos un parque infantil que es de las mayores atracciones también del Centro Infantil. Y aquí a una cuadra tenemos una ludoteca, una ludoteca también del municipio de Itagüí que se llama Ludoteca Mundo de Sonrisas. La ludoteca nos abrió el espacio todos los días para ir allá con todos nuestros niños y niñas. ¿Cómo te llamas? John Alejandro. ¿Y cuántos años tiene John Alejandro? Cinco. ¡Cinco! ¡Ay! John Alejandro ya está muy grande. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar acá? Jugar con los amigos. Mis amigos son Angre Felipe, Santiago y Macimiliano. Érame Malsati. ¿Y cuántos años tiene Jerónimo? Cinco también. ¡Ah! Es que ya están muy grandes. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar acá? Me gusta jugar con mis amiguitos. ¿Y qué juegan? ¿Qué juegan? Cuéntame. Jugamos a las motos, a los carros. Él me va a mostrar algo muy importante. ¿Cómo es que se ríen los niños? Bueno, amiguitos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves porque en Itaúí... ¡Ya cambió! ¡Chao!